Ojo con salsa de araña, poco hecha Bueno, como que extraño comer recién de combate Siempre quise depurar un enorme huevo entero, no sé por qué Quiero comer, como lo llaman aquí, antimateria Banana Split, pero con perritos calientes Yo creo que voy a hacer un poco de pasta Ah, me gusta bien Ah, me gusta bien